Regresa nuestro paisano Daniel, el de Guadalajara, Jalisco, con orígenes y raíces michoacanas, siempre hay que remarcarlo esto porque es lo que quisiera el mismo Divino, creo yo, el de La Palma, Michoacán, Rafael el Divino Espinosa, el nuevo campeón de la Organización Mundial de Boxeo, se enfrenta a Sergio Chirino. Una pelea fuerte, Daniel, una pelea que se le puede complicar por momentos quizá al Divino Espinosa por la entrega que tiene este Sergio Chirino. Y aquí rápido, le faltó empuje, veo algunos rounds finales. Peleón Chirino es grande, lo veo físicamente bien. Sí, y esto del Divino Espinosa me recuerda mucho a las carreras, más que nada la carrera en la última fase de Juan Manuel Márquez, que a lo mejor mucha gente no sabía con quién se enfrentaba Juan Manuel Márquez, pero lo ponían, por decir algunos nombres, Daniel, con Juan Díaz, con este cubano, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita su nombre. Casamayor. Con Joel Casamayor, con este Catsidis, peleadores que a lo mejor no eran estrellas así, superestrellas mundiales, pero que eran durísimos, ¿no? Y eso mismo le está tocando a Rafael el Divino Espinosa, este nivel de oposición, que a lo mejor Sergio Chirino no es una superestrella en el boxeo, pero eso no quita que sea un boxeador súper peligroso para el Divino Espinosa, Daniel. Sí, Miguel, es el peleador de allí, de Oaxaca, si no me equivoco. Una pelea que va a estar buena, va a ser un tiro ahí entre mexicanos, esta pelea es en Las Vegas. Hubiera estado muy bien que hubiera sido acá en México, ¿no, Miguel? Y a lo mejor tienes la chance de verla, pero pues sí, el Divino regresa ahí de esa tremenda pelea con Robici Ramírez, donde le gana y le quita el título. Es una pelea también muy emotiva, ¿no? Creo que para mí una de las mejores peleas del año se lució este Rafael y pues Chirino es un buen peleador. Tal vez no tiene un nombre tan grande así como Robici en su récord, pero es un peleador que, como dice Carlitos, se ve bien físicamente. Aquí ya está dando comentarios, sí, va a ser una pelea dura, pero yo creo que también el Divino viene bien preparado, bien concentrado. Aquí dice Carlitos que no ve del todo del lado de Espinosa. Es una pelea que yo creo que va a ser pareja, ¿no? Miguel no creo que se vaya a lo mejor de un solo lado. Chirino es el número tres del mundo. Sí, es de Oaxaca y con un amplio background amateur, ¿no? Entonces, una pelea que se le pueden digestar ahí al Divino. Vamos a ver cómo se desarrolla. Pero no se puede confiar, creo yo, el Divino, ¿no? Pero no creo que tampoco lo haga. Sí, sí, o sea, tampoco. La veo una pelea interesante, una pelea buena. Este. Aquí a veces vine a buscar a mi perro para comer. O sea, ¿no la ves buena o...? No, sí, la veo una pelea. No, 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 una pelea muy buena la veo buena. Pero, por ejemplo, este comentario que pone Carlitos, lo que quiero que un amplio background amateur. Más amplio que Robesi. Ahí ya se la maté, ¿no? A Carlitos, ¿no? O sea, para amateur, boxeo amateur, pues ahí está Robesi, ¿no? O sea, tiene dos medallas de oro en el Olímpicas. Entonces, yo creo que eso no le debe de espantar a Rafa Espinoza. Yo creo que lo que lo hace peligroso a Chirino es la juventud, la fortaleza física. Pero, al mismo tiempo también lo hace vulnerable el haber ya peleado con un peleador clase A de la división, como lo fue el Bronco Lara Daniel, y salir noqueado con el Bronco Lara. Entonces, el Divino Espinoza es un peleador que siempre va a tener la ventaja física en el alcance, en la estatura contra sus rivales. Es un peleador también que tiene una buena pegada, tiene una buena técnica, tiene un buen alcance, tiene todo el Divino Espinoza en él. Se lo puede complicar, sí se lo puede complicar. Pero, sinceramente, creo que está un poquito cargada la pelea y los momios para el Divino Espinoza. Aquí dice Carlitos, la ventaja de Espinoza está en que ya estuvo en esos escenarios grandes y tiene una buena pegada. Sí, tiene una buena pegada, tiene un porcentaje altísimo de knockout. Logró tirar al mismo Robesi Ramírez, doblarlo. Y también hay que destacar el aguante, la bravura, la guapesa que tiene el Divino Espinoza, porque también le aguantó todo a Robesi, ¿no? Y hay que... es que es un peleador completísimo, un peleador completísimo del Divino. Hay que destacar también su estamina, Daniel, porque del round 1 al round 12 te puede salir con la misma fuerza, ¿eh? La misma fuerza, el mismo empuje. Entonces, está complicado, la verdad, ahorita ver a alguien como... o ver no como favorito al Divino contra quien quieras de la división. Creo que para mí es el favorito contra cualquiera de la división. Inclusive yo en mis chaquetas mentales ya me lo estoy figurando con Yerbonta, ¿no? En otras divisiones. Pero pues ya, eso ya es otro tema. Y pues bueno, aquí dice, es una descripción de Chirino, no una comparación con Ramírez. No, sí, 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 ya sé, lo entiendo Carlitos, pero yo nada más te decía que... O sea, sí tiene mucho background amateur, sólido Sergio Chirino, pero pues también lo tenía Robeisi. O sea, y eso... y Rafa, el Divino Espinosa, tiene muy pocas peleas en el rama amateur. No hizo tantas peleas, tampoco tiene tantas peleas en el rama profesional. Pero pues así se da, a veces los boxeadores nacen ya con algo precargado, ¿no? Ahí con... como el Divino Espinosa, ¿no? Y que aparte se ve que es algo que está disfrutando. Se ve en un momento increíble de su vida personal, Daniel. Se ve súper feliz, se ve entrenando, se ve concentrado. Yo en algún momento después de que ganara el título, tuve miedo de que por ahí se fuera a desfazar. Por caminos que a lo mejor no le convenían cuando le llega la fama y las personas, los amigos y todo eso. Pero creo que afortunadamente el Divino se ha mantenido, pues, por sus mismas raíces, por sus mismas bases. Y es algo que está disfrutando en su vida personal. Espero no equivocarme. Y aprovechar también y mandarle un saludo aquí al Divino del canal de BoxAntonic. Nos regaló una entrevista, varias entrevistas, antes de ser campeón del mundo, lo fuimos a ver aquí a una arena, aquí en Jalisco, ahí tenemos la entrevista. Y también antes de la pelea con Rovici, lo tuvimos aquí en el programa. Ahí les dejamos los links para que vean esas entrevistas. Y, pues, es un amigo del canal. Probablemente, sí, yo creo que no, no me diría que no el Divino, si lo contacto y nos haga una entrevista. Pero, pues, ahorita, poquito a poquito. Le mandamos un saludo y el mejor de los éxitos a los dos. También a Sergio Chirino. Que salgan bien los dos muchachos con salud, sobre todo del RIG. Que es una buena pelea, que sé que la van a dar. Una guerra de mexicanos allá en Las Vegas, Daniel. Sí, Miguel, pues, mi predicción ya para cerrar de esta pelea va para el Divino. No sé si por Knockout no voy a quedar con la decisión, aunque tampoco me sorprendría que no quiera este Divino. Como tú bien dices, ahí este Chirino tuvo un percance, por así decirlo, con este Bronco Lara ya hace unos años. Pero sí vamos a ver cómo se va dando la pelea, ¿no? Pero me quedo con el Divino Espinosa y creo que va a retener. Sí, aquí dices, son los intangibles del boxeo. Así funciona eso. Hay que estar enfocado. El Divino está enfocado y Chirino también va a estar salsa. Eso es todo. Sería un upset si le ganan al Divino, ¿eh? Por lo menos para mí sería un upset. Sí, también ahí recordarles que el Divino acaba de firmar un contrato. De copromoción con Top Rank por varias peleas. Entonces, también ahí la gente de Top Rank ve algo del Divino Espinosa. Ven probablemente futuras peleas de unificación, títulos de unificación o ya subiendo la otra división. Pero lo que sí es cierto es que quisieron firmarlo antes de esta pelea para que no se le saliera de las manos ahí quizá cuestiones de números, cuestiones legales y pues porque le ven potencial seguramente al Divino Espinosa. Y yo creo que va a ser una superestrella al Divino Espinosa en el boxeo nacional, Daniel, y en el boxeo internacional. A lo mejor me estoy cargando mucho por el Divino Daniel, pero es difícil no irse ni siquiera por él, ¿no? Y con todo respeto lo digo también para Sergio Chirino, si gana también no es que me vaya a entristecer en la parte profesional, al contrario, también lo vamos a festejar también como buen compatriota, pero pues aquí está el análisis, Daniel, y pues ahí está. Me quedo también con el Divino Espinosa por knockout, yo me quedo en él antes del décimo.